Una recompensa de 20 millones de pesos ofrece la gobernación del Cesar por información certera que conduzca a los responsables del secuestro del comerciante Juan Galvis en el sur del Cesar. Los sujetos obligaron a la víctima a descender del vehículo para llevarlo a un rumbo desconocido. El día 9 de octubre en zona rural de La Gloria se reportó el secuestro de Juan de Dios Galvis Quintero por sujetos armados mientras se desplazaban en un camión. La comunidad alertó sobre el suceso, se desplegaron recursos humanos y técnicos del Grupo Especial de Investigadores del GAULA de la Policía Nacional y en la zona se encuentran en estos momentos unidades de inteligencia que trabajan en coordinación con la Fiscalía para lograr la liberación del ciudadano y dar captura con los responsables de este hecho. Solicitamos a la comunidad información útil a través de la línea 165 del GAULA y del 314-358-7212, línea contra el crimen. La gobernadora Elvia Milena San Juan rechaza de manera rotunda este nuevo secuestro que se presenta en el departamento del Cesar. Y en una mesa de seguridad que acabamos de terminar con el coronel Eduardo Chamorro, hemos tomado la decisión de ofertar hasta 20 millones de pesos de recompensa por información oportuna que nos permita dar con la captura de estas personas que realizaron este secuestro en el departamento del Cesar. PBC Sar, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC, WPC, UV. Toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623 Al lado de Villares Mundial.